Yo vengo también como responsable, aquí el encargado nos está diciendo que no se puede ingresar con chance, ok, acepto su recomendación, ahora, yo, él es un servidor, yo creo que también él es un ser humano, como cualquiera, ahora me está diciendo, tiene por urgencia de paciente, de familiar, me está pidiendo ahora, si yo voy a ir a recoger a alguien adentro, si no tengo loco, personal de la clínica número 41 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Santa María Huatulco, negaron atención médica a una mujer de la tercera edad por ir en chanclas, los hechos ocurrieron la noche de ayer miércoles, la negligencia fue exhibir en redes sociales a través de un video, fue el guardia de seguridad privada de la clínica quien le negó el acceso a la mujer que se encontraba enferma, el argumento fue que iba en chanclas, esto desató la molestia de los familiares del adulto mayor, que tras discutir con el guardia continuó la negativa del acceso y tuvieron que retirarse. Le voy a decir algo, si ustedes están considerando, ya se lo dijo el enfermero que es correcto, si mañana ustedes tienen la oportunidad, vayan, 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 vayan al área de gobierno, y le dicen a usted que el guardia de la noche no me dejaba pasar por él, y ahí les van a explicar todo. Y el paciente que se pide ahí, que va para allá, para que le diga, para que le diga.